El Tiempo Difíciles 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 El Papá Estoy anclado a ese chiste El Papá sí la puede ver Sí, el Papá sí De que llegue el Papá y me diga No, salte ya, güey Salte, no tiene los mismos anticuerpos Estás haciendo daño a mi hija, güey Salte ya No, pero no No la pueden ver amigos, güey Ni que la avecinan Y no, güey Pura pinche gente Que tenga los mismos anticuerpos Pues sí, hemos sido Un poco selectivos Como que no hemos dicho Vengan a ver a la bebé, ¿no? O sea, los que han dicho ¿Y qué onda? ¿Puedo ir? Y ya, pues les decimos Si sí pueden ir o no O decimos como No, es que está bien madreada Adri Y así Y pues ya Pero la gente tiene que entender Bueno, no tienes por qué ser ¿Chino? O sea, pues es No, pendejo Pones en peligro a mi hija No, chinga tu madre, tío Chucho ¿Así le digo? Tu tío a lo mejor Chinga tu madre, tío Chucho No, la vas a ver esta semana ¿Cómo ves? Si es tu tío directo Creo que sí puede Ah, sí No te vayas, tío Chucho Tranquilo No te ofendas Era un chiste Ya, ven a ver a la niña Pero sí es mucho De que la gente luego Luego quiera conocerla, ¿verdad? Pues no, es que mira Como si se fuera a presentar Así como la que la bebé dijera Ah, mucho gusto Saluda Y le dices saluda Como si fuera a hacer algo así Dormida Y dice Mira, ya llegó tu tío Santi Saluda, dile hola No hizo nada No hizo nada otra vez, güey No hacen muchas cosas ¿Todo ahora no tiene ninguna gracia? Sí Ahí está tu hermano diciendo Ni madre, no hace nada ¿Cómo no? Convierte a la gente en estúpidos, güey Un señor se le acerca así Y empiezan Se le alejas y ya se calman, güey Sí ¿Qué más? Eh, también hace llorar señores cojos, güey Tiene su superpoder, güey Ah Sí No, no mames, güey No mames ¿Has llorado mucho con ella? Pues sí, sí Más Más Yo creo que sí Sí, mucho, güey O sea Es que Nació y chillamos al mismo tiempo, güey Fue como de Ay, al huevo, güey Neta ¿Quieres escuchar el video? Lo pueden escuchar si quieren ¿Quieren escucharlo? Sí A ver, échalo Nada más no lo enseñes, por favor Sí, no Hay un perdón Si sabes que es Ley Olimpia, ¿no? Tienes toda la razón, querido tío Robert Qué bien asesorado estás Este Parece que estudiaste Un poquito, un poquito Sí, parece que A ver, venga A ver, ¿sí? ¿Listos? Va Solo lo pueden escuchar, ¿está bien? Sí No mames, güey Se va a escuchar como grito Hijita Mira No mames, güey No manches, cojito Güey, te quiero mucho, güey De verdad, te quiero muchísimo, güey Pero no escuché ni verga O sea Es que las bocinas están pa' allá, güey Yo no escuché Sí, no escuché Pero si se escuchó Nada más escuché Si se escuchó de aquel lado Me quedé como un pendejo Nada más, ¿no? ¿Sí? No, yo supongo Más o menos Unos sí, unos no Pinche bola de hipócritas Ni escucharon nada, güey, así No, no mames No escucharon nada Y nada más Ah, sí, cojón No, neto Yo aquí no escuché nada Mira el pinche Eh, el pinche Erwin, güey No, yo compartiendo El momento más bonito De mi existencia, güey Y tú diciendo Ah, qué pendejo No se escuchó, güey Como siempre Oye, pero sí, güey Sí, sí estuvo ¿Pero qué dijiste? ¿Hijita? O sea, cuando nació No, dije hijita No dije hijita Dije Hijita Así como Porque no mames, güey O sea, entró a quirófano Con la presión alta y así Y te entra el miedo, güey Dices, güey Es que Y es que las embarazadas Son cabronas, güey No mames Y luego Afortunadamente El parto fue antes Del primer episodio De Game of Thrones, güey De la nueva, güey Ah, sí, güey No mames No sentiste la verga Cuando lo hiciste Sí, güey Agarré a mi esposa así Dije, ay, qué bueno Que No, sí, güey Porque son cabronas Las embarazadas Justo antes de parir Te dicen Si te dan a decidir Escoges a la niña Ahí nos vemos Te quedas con tu cara De pendejo así Nada más así de Ah, no mames, güey Qué culera decisión Porque hay gente A la que sí Se le han acercado Así de Oiga Qué va a decidir, güey Qué va a querer Y está bien culero Pues no es Si en un menú Me cuesta trabajo, güey O sea, sí Si en el bufet Si en el bufet Digo, mmm ¿Cuál quiero, cuál quiero? Quiero pollo, carne Así de Mmm ¿Qué quiero? He estado ahí En el pinche Drive-thru En McDonald's Así de Es que no sé Qué quiero Imagínate que te digan A cuál salvamos Deme seis horas Y ahorita le digo Güey No sé cuántas palabrotas Llevamos, güey Pero hay una niña En el público, güey Hay una niña En primera fila Hay una niñita, güey ¿Qué haces aquí, niña? Zorro, no te la lleves José Perra Qué culeros Sí es culero del público, güey Sí es culero del público, güey Sí es culero del público, güey Sí es culeros, güey Te están diciendo que Te están diciendo que le vas a decir Te ves muy madura para tu edad, eh Ve, ya está llorando la niña Ah, sí la espantamos Ah, nomás, sí Es que yo no veo ni madres Por esa luz Eh, no, ya la espantamos ¿Ya la viste que existe ahí, la niña? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué trajeron a una niña, eh? No, a ver Acércale, por favor, al micrófono Está llorando Sácale el aire Ya prendí A ver Ese consejo te doy Porque ya soy padre Pégate el micrófono O sea, te lo pregunto Con todo respeto ¿Por qué trajiste a tu hija A un programa en el que Pues conocidos comediantes Por decir Pues básicamente mamadas Este ¿Cómo fue que dijiste? Este miércoles Quiero que acabe así Es que también vino la abuela Y no podíamos dejarla Ah, es que vino la abuela Es que usted, señora Si sabe que su obligación Es cuidar a la niña Mientras salen estos dos cabrones Es su pinche culpa, señora No es irresponsable No, es que sí Tienes razón Sí Viene la abuela Y que trae a la niña No Es tu suegra, ¿verdad? No, es mi mamá ¿Es tu mamá? Ah, no, pues qué bueno Órale, que sepa Vamos a tratar de decir No tanta grosería, señora ¿Usted es fan de Laura Feliz, señora? Sí O de Pedro Infante Del fonógrafo, dice Ustedes son señoras Que si me pongo a cantar Amor Eterno Empieza a llorar, ¿verdad? No, no Cante, cante Cante, cante No importa, venga Siento Que cante Que cante Que cante Que cante Que cante Ah, canta, Juan Ándale Es por gordo No por joto, ¿eh? No vayan No me vayan a tachar De homofóbico Soy gordofóbico, ¿ok? Eso todavía no es ilegal Cheque nada más Qué duetazo Juan Gabriel Con Erasmo Catarino Viene, viene, viene Qué linda es la manzana Chica, que me descantar Sí, ah, pues Cante Hola señora, ¿cómo está usted? Qué gusto ¿Cómo se llama usted? Patricia Patricia Siento que le queda bien sabroso El bistec en pasilla Tiene cara como que Claro, sí ¿Verdad que sí? Siento que tiene cara de eso, señora ¿A su hija le gusta el chile pasilla? Es mi nuera ¿A su nuera? A su nuera ¿Y le gusta el chile pasilla? Sí Pues ahí está Ahí está la nieta Pues cómo no Oigan, respeten 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 Señora, esto es para usted Pensé que le ibas a dar tu gorra, güey Que le dé su gorra 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 Sin un pedo Sin un absoluto pedo Siempre y cuando el cojito Le dé sus lentes Por supuesto No, no No, es que la idea fue tuya Y me parece fenomenal No, es una gran idea Le doy a otros Le doy a otros A ver Es una buena idea La verdad No, es que Esto es triste Tiene una historia triste Tiene una historia triste No, es que güey Me lo regaló mi Sí, el reloj Sí, el reloj Sí A ver A ver Ay, la señora A ver A ver algo Lo que traiga Lo que traiga No, no Tanto están chingando A ver A ver Sí El reloj Sí, no Los lentes Me lo regaló mi abuelo Antes de morir Ay, no mames En serio No sean culeros Les doy el reloj Al chile El reloj Les doy el reloj Señora A ver Parece que venimos En la combi Así de No, no seas culero No te pases de verga Déjame sacarle la sim No seas así A ver A ver A ver Le íbamos a cantar Ah, sí No, le cantamos Le cantamos Le cantamos Le cantamos Si no sale feo Ya le damos Le damos una catasfixia Ahí al final Pero me estoy llamando Al sentimiento Sí Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No, esa no es Esa no Esa no Con esa no llora la señora Ah, ok Eres No, así el reloj Tengo No, así No, así No, el reloj Sí, la neta sí Dejate Güey, ya hay que venir Encuerda Sí, güey La neta sí, güey Gorra 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 Es intercambio Deme la diadema Oiga No, así Oiga Oiga, pero Ey Se acaba de abrir Un duelo, señora ¿Qué cree? Que aquí en Pur de Patos La regla es El regalo es para la señora A menos Que llegue una más señora Y la rete Por el regalo ¿A cuántos años? A ver ¿Sí? ¿Le pregunto? A ver ¿Cuántos años tiene usted? 59 59 ¿Cómo? Sí ¿Sí se la chinga? Sí Sí ¿Cuántos años tiene usted? 62 ¡Chingó a su madre! Perdió a la señora Acaba de perder su gorra Y se la damos A la más señora De este día Y se la chingó ¿Qué se siente? Así siente Que te quiten una gorra ¿Eh? Así se siente Que te quiten una gorra ¿Qué tal? ¿Eh? Pensó que iba a ganar Pero ella ganó a la señora Tómenle foto a la otra señora Güey Pues Tómenle a la señora A lo mejor hay una señora Más grande Sí ¿Cómo? Ya lo resolví Siempre hay que traer Una señora grande Güey Y nos regresan Estas cosas Sí güey A ver La señora más viejita Ya parecemos payasos ¿Ah? Si es cierto Ya escuchaste este pendejo Así de Dios ¿Se puede una foto? Estoy trabajando Carnal Bueno pues Al parecer Tenemos una ganadora El aplauso Para la más señora ¿Qué es eso? A ver Chucho Ahí si puedes preguntar ¿Qué es eso de ahí? Eso Bueno Regresemos al escenario Tío Robert Señora Le chingaron su gorra Perdónenos Una disculpita Ya voy a traer puras cosas De la paca ¿Y ese reloj estaba bueno? Sí Pero ya tenía hoyos Y así güey La correa ya estaba Sí Ya le faltaban horas Bueno banda Esto es El Diccionario Diccionario Después Laruz Te seguimos esperando Para la próxima semana Ya va a ser otra marca Así que ponte las pilas Patrocínanos Patrocínanos Laruz Patrocínanos Sí Patrocínanos Pero con palabras Sale Sale carísimo Bienvenidos a Palabras Patrocínanos A ver Díganle una pinche letra Una, dos, tres Y La primera que escuché Fue Y M de M de ¿Qué dijo? No escuché güey Hijo de su puta F F de qué F de qué Feminista Eso Sí sabía la palabra Sí salió Mira Feminista A ver A ver A ver Falacia Falacia Sí Falocentrista Feo Feminista Y falacias Piensan igual A ver Famélico Yogur Yogur güey Te voy a decir Lo que significa Leche cuajada Preparada Con la ayuda De fermentos Lácticos Acidificantes Ah puto Y tú nada más Te lo metías A lo cico Sí güey Porque si te ponen Ahí así De que ¿Qué vendemos güey? Leche cuajada Y dicen No, no sé Si quiero güey Ponle un nombre Más digerible Ah bueno Yogur ¿Te gusta el yogur? Sí güey Fíjate que sí güey A mí no me gusta Nada cabrón Me da un chingo De asco ¿Por qué te da asco Un pendejo? Pues no sé Nunca me gustó Es que de por sí Nunca me gustó La leche No manches Nada más untada Nada más untada En la espalda Para hidratar Nada más en dulce Nada más de mascarilla No, no, no Ya habíamos hablado De eso Del semen Como mascarilla Pero ahorita No lo podemos hablar Otra vez Porque hay una niña También respeten Sí es cierto güey Sí es cierto Nos dimos cuenta De que ¡Me importado! Ah pero Quería hacer un programa Con público Ahí está güey Venen y gritan mamadas Como en las luchas Güey Así de que ¡Pinche gordo puto! Cada vez van a venir Más viejitas Con campanas Así de Queriendo que nos verguemos Así de ¡Dale cojito! ¡Pito limpio! ¡Pito limpio! ¡Pito limpio! Sí somos técnico Y rudo Yo soy el técnico Obviamente No vas a ser técnico No mames Yo no soy el rudo Eres rudo Eres negro Pues sí Voy a ver yogur güey Yogur 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 La reta Vamos con él Me gusta que no sepan Qué pasa en este programa La que traiga más Cambia en su monedero Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Pendejas La que le huele más Más humanita cloro Así La que tenga más tiempo Sin tinte La que tenga todos Sus toppers con tapa Hola Hola Esta sí Señora de veras De las de antes De las de La que tenga más plantillas Para sus zapatos Así La que se sepa el nombre Del nieto de Maribel Guardia Esa es bien señora Así de que A la verga güey Que sepa distinguir A todos de la oreja Así de que es Esa es Verónica Gallardo Soy señora Huevo que sé La que tenga más recibos La que tenga más recibos De estudios de laboratorio En salud digna La que se ponga más pomadas Al día La que tenga más carpetas Dicen La que más veces Ha dicho en una En una plática Sobre AMLO Ya déjenlo gobernar Bueno Bueno con esa Sobre Vámonos Bueno a ver Yogur 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 A mí no me gusta el yogur Me da asco O sea Me sabe ácido Es que sabes a mí como me sabe Como cuando Rejurgitas comida Como cuando vomitas Ese sabor ácido Así me sabe Igual el pulque ¿En serio? No es que Entre el pulque Y el yogur Si hay una diferencia O sea Si Si también Como tres pesos Si y hay de guayaba De fresa Y así Son como el pulque Oye pendejo ¿Por qué no me dices Que traigo esta mamada puesta? Déjatela Déjatela Para eso Paque un boleto Déjatela No mames Todo bien chido El tío me trae una diadema Todo el puto show No mames Está bien Me la dejo Sí hazlo por la comedia Pero siga pidiendo Mira Mira Si te la bajas Pareces uno de los De Daft Punk ¿Así? Así Ay a huevo Sí huevo No sé si Sí Para mi papada No A ver En los ojos En los ojos otra vez Pareces como Gordocop Soy Gordocop Quítense Soy Gordocop La mejor pluma de México Gordocop Pensé ¿Qué ibas a decir? El güey El que salía Con las tortugas Así rocoso También parece Pero dijiste Gordocop Lo voy a editar Lo voy a editar No te edites Bueno ya Bueno Es que sí A mí me gustaba mucho El yogurt Y fíjate que Yo veía la cara De mi papá Cómo se le partía el alma Cuando se nos caducaba Uno Como que Comprar un yogurt Era la cosa En la que mi jefe decía Al chile Yo en mi infancia Tenía poquitos yogurts Y mi jefe Siempre nos compraba Yogurt Así se le veía Cómo le dolía el corazón Cada vez que compraba uno Así de que Yo cuando era niño Me tomaba una vez al año En mi cumpleaños Me tomaba un yogurt Esas dolencias ¿A poco sí existía? Sí Pues sí Pero era muy caro Era muy caro En ese entonces Mi jefe también era pobre Por eso éramos pobres No creas que Lo perdió todo apostando Malas inversiones No creas que Compró acciones En algún lado Y la cagó No pues no Pues también era pobre Y sí Lo perdió todo apostando Era millonario Mi jefe Has de saber Sí Y como Compré unos terrenos En Chimalhuacán Porque le dijeron Que iba a subir mucho Por allá ¿Quieres que te cuente Algo bien asqueroso Bien triste Bien pobre Y bien Qué mal pedo Pasa aunque te diga Que no me lo vas a contar Sí güey De morrito güey Una vez Me caminó una mosca Y me dio cosquillas güey Pero eso A todos nos pasa A todos nos pasa Pero es que es bien triste Disfrutarlo ¿no? O sea como que Algo bonito de tu día Es que hoy Me caminó una mosca Y se sintió bonito Lo triste es que dijiste Ay mosquita Hace tres años Que nadie me acariciaba Bueno Mi jefe compraba Mi jefe compraba Yogurts Y entonces Como que le gustaba Que le gustaba Sí Sí probé búlgaros Alguna vez también Mi jefe primero dijo Bueno voy a probar con búlgaros Y si no sabe igual Ya le compro del de adeveras Y sí tuvo que comprar Del de adeveras Lo de búlgaros Sabe culerón La neta No sabe chido Oye pero ahorita el fino Es el griego ¿no? Ah sí Pues sí Yo no comería Yogurts griegos Los griegos inventaron El sexo anal cabrón Hijo de O sea Y para mí que dijeron Allá inventamos esto Ahora que Vieron el semen ahí Tirado en las nalgas De un griego Y metemos el yogur Suena que es una Una categoría de porno ¿No? Así de que Este Bukake Yogur griego A ver que es el yogur griego A la verga Guácala Bueno Hola niña Este Estoy ensayando Para cuando crezca mi hija Y entienda este pedo Gracias niña Me estás sirviendo A ver Acuérdense Mientras va aquí Gritan Ah me los hice bien pendejos Escuché K Vale verga K K K L Como si fuera a ganar algo El camarada L Sabes que tuviste huevos El de la K Se confió Al chile ¿Qué dijo L? K No dijo K J K L Es que Después de la L Se brinca un vergo Y ya se pasa Es que también le dije Una bien difícil Si güey A un güey Que apenas se puede caminar Aquí está güey Si niño genio Pero Pero no No el niño hábil Pendejo Si sé que Soy genio Pero no hábil Soy niño genio No niño hábil No niño hábil Idiota Pues si Kiosco Si sé que es un kiosco Y aquí te lo juro Que kiosco con K Dice Kiosco Kiosco con Q Y ya Esa es la definición ¿Es todo lo que dice? Te lo super juro güey Dice kiosco Kiosco con Q En serio güey Se pasan de verga güey Que pedo la luz Ah kiosco Dice kiosco Si güey Que kiosco con K Significa kiosco con Q No pero Que hijos de perra güey Pero es que no sabes usar Lo que quiere decir Es que te vayas a la Q Ay no pero pues Tiene Aviéntamelo otra vez Y digan Q Yo no voy a traicionar La vieja No pues si sabes Que es un kiosco No pendejo Nunca buscamos la definición ¿Quién sabe? No si sé Yo soy el niño genio güey En kiosco con Q Dice kiosco con K A ver A ver Hijo de perra güey Le tomamos foto Ahí no se acuerdan Producción de Quiñón Un quiñón Pero no hay kiosco güey Si a ver Está incompleto No hay kiosco Le falta una palabra güey Como que es un Ahí te descubres Que estamos en la matrix güey Así de que No mames Estos hijos de perra Nos hackearon güey No mames Estos güey Nos robaron güey No así está güey Kiosco Pabellón abierto Por todos los lados Que decora Terrazas y jardines Sigue siendo culo para mí Y después Julo Hasta el momento Sigue siendo culo Pabellón pequeño Destinado a la venta De periódicos y flores Julo Sí güey Güey Está bien chido Ir al kiosco Porque como que En cada pueblito Es lo único que cuida ¿No? Dice Pues con que vayan al kiosco Y ese esté bonito Ya a lo demás Valemos madre ¿No? Y le echan ganas Pero se agradece güey Sí güey O sea siempre vas a un Nos ha pasado güey Que hemos ido a ciudades Y dices No mames No hay ni un kiosco Y la gente como que Hasta se apenas así A la verga Si no tenemos kiosco Sí güey No hasta el pueblo Más chiquito Tiene un kiosco No no hay pueblos Que no Sí ¿En Chimalhuacán Hay kiosco? No güey Creo que no No sí 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 hay Sí 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 hay Sí sí hay claro Sí hay Si no donde ligan Las chachas ¿No? Sí A ver Se sabe Yo una vez Yo sí te escuché Pero no voy a replicar Ese chiste Hijo de perra güey ¿Qué dijo? No no puedo repetirlo Dímelo lo editamos Si no donde se conocieron Tus papás Dijo el culero Bueno hoy viene Hijo de perra güey No no se conocieron En el kiosco Se conocieron En la maquila No no Este Lo que O sea es que es lo peor Que ese pendejo No viene de Polanco O sea A ver quién fue ¿Quién fue? A ver quién fue el culero ¿Quién fue el culero? No fue Fuiste tú Fue un güey Fue ese güey Fue ese güey El de barba ¿Verdad este? El de la playa de los Beatles El que parece un sabino gordo Ese culero Ese Sabino gordo Es como un güey Que de grande Quiere ser Santa Claus ¿No? Así de Sí güey Santa Claus de chavo ¿De dónde eres carnal? A ver Ah si pásenle un micro No sean pendejos A ver A ver A ver güey ¿A qué viniste? Brinca güey A divertirte o a trabajar Ah chingá Ya llegó un extra A sentarse Ah su hermano ¿De dónde eres? Soy de Acapulco ¿Eres de Acapulco? Oye ¿Tienes los ojos azules? Verdes Pero ni se ven güey Verdes ¿Tienes los ojos verdes güey? ¿Te das cuenta De lo racista Que suena Lo que dijiste De mis papás Ahora que Sabemos que tienes Ojos claros Hijo de perra güey Pero no soy racista Suena No Claro que no O sea si lo dice Si eres hijo de panista Está culerísimo Que dijiste Si no ¿Dónde se le conocieron Tus papás? Tengo humor negro Tengo humor negro No me juzgues Por un chiste ¿No me juzgues Por un chiste ¿Sabes qué? Tienes razón Y te perdono Buen chiste Felicidades Un aplauso Bueno ahora Yo quiero saber ¿Tú conoces A los papás Del cojo de antes O como? Ay no pendejo Pues con verlos Los he visto En hora feliz Si los he visto Si No pues si he subido Fotos con mis papás Güey No se ven No se ven tan nacos O sea Yo nunca les dije Nacos No Nunca les dije Nacos Pero Así se les dice O sea no sé Que hacían en Chimalhuacán O sea supongo Que iban al Quilio No la neta No güey Mi jefe Tiene porte Güey ¿Tú lo has visto? Si Tiene un chingo De porte Si güey O sea Más que ese pinche Nah si Más que ese pinche Hipster Acapulqueño De mierda güey La neta si La neta si Mi jefe Si te ponen tu madre Güey Seguro si Yo que tú le mandaba Un saludo Y le decía No es cierto Con permiso Eh ya ves Si te tienen miedo Papá Si te tienen miedo Papá Eso No 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 La verdad es que La verdad es que El carnal Es que A ver Fueco Tú sabes Tienes los ojos Muy rasgados Güey ¿Tienes familiares asiáticos? No Bueno Según yo sé No Es de mole Dice un güey No No Sí ¿Tu mamá es acapulqueña? Eso lo explica todo Este Me chingó Me chingó Me chingó Es un chiste No me vas a cancelar Por un chiste ¿O sí? Todos somos amigos En este show No No nos vamos a ofender Porque me dijiste Que Pues Acapulco Es la costa Cercana a Japón ¿O sí? Jamás Jamás Eso Bueno A tu mamá le decían la quebrada Vámonos ¿Tu mamá le decían la quebrada? La quebrada No Pues es que me prendió Güey La neta sí No Mi hija no va a conocer Un güey humillado Güey O sea Mi hija va a decir Mi jefe era chingón Güey Porque varios aventaron ahí Sí No no es cierto Muchas gracias mi carnal Un abrazo Felicidades Ahí Tu hermano Que también Pues es la misma mamá El mismo chiste Por dos Tú también ¿Cómo ves? A ver ya otra palabra Sí No ya No peleando No ya me va a mí Ya me acordé A ver ya Te toca a ti Te lo aviento A ver a ver Sí Letra F F Ya la última La última W Tranquilos güey Perdón güey Ahorita Lo editamos Si quieren Eso A huevo Estoy en el lugar correcto Con la gente correcta Favoritismo Favoritismo A la verga güey Esta es una palabra fuerte güey Porque era bien culero Cuando Mira Cuando competías Por ser el jefe de grupo Y notabas que Se elegían siempre A otra niña güey Así de que Por ser blanca Casi siempre Como que le confiaban Más la caja A la blanca Por alguna razón No sé Pero sí Sí se sentía bien feo Porque yo también Tenía muy buen promedio Pero casi nunca fui No por ejemplo No me llevaron a la escolta ¿Tú crees? ¿Nunca estuviste en la escolta? No güey O sea en la primaria Y te servían las dos rodillas Sí güey No tenían el pretexto De que No mames Pues como caminas Sí pero Pero no van a ser nunca Incluyentes en la escolta ¿No? O sea nunca van a poner ahí Un güey en silla de ruedas Así escolta a la derecha Y el güey ¿Sabes? O sea como Estoy seguro que sí ¿Sí? Estoy seguro No güey No puedes poner Todo el tiempo Inclusión güey Apenas estaba pensando eso Por ejemplo Si un día Pusieran inclusión En el GPS güey En el GPS que pongan tartamudos Así de que No pues es que los tartamudos Se estuvieron quejando De que nunca Se les incluye En el En el GPS güey Sí güey Los mudos dicen que no Sí güey Los Los gangosos güey A ver porque no hay voz gangosa En el En el Google Maps Por inclusión güey Así de que En En 500 metros O los hipi zapes Así de Bienvenidos a la cotordiza Pensándolo bien Si pueden incluir Un hipi zapo Sí güey Sí güey Este Favoritismo ¿Tú tienes favoritismo Todavía por los Pumas O ya no? Ya no ¿No? Claro que sí Oye de hecho De hecho están jugando De hecho están jugando Ahorita contra los Tigres güey No mames Sí güey No no mames Que van 4-0 Güey pero ya Ya perdiste O sea ya no sientes ¿No? Golazo de Dineno Pumas 1-0 Tigre 0 Ándale papá Ándale papá No hay pedo Ahorita perdemos Sí güey Se han chingado como 15 goles En una semana ¿No? La neta De huevos Para empezar fueron 13 No güey No porque son 3 de la América 7 de Barcelona 6 6 6 Y 5 de Santos Pendejo No mames güey No 15 güey 16 porque si fue Ah 15 Sí 15 15 Sí güey 15 goles Está bien Sí Hay altas y hay bajas Eso se ha demostrado Así camino Con altas y bajas Yo así Y se sale adelante Así caminas Con altas y bajas Así camino Con altas y bajas No a ver La verdad ¿Tú alguna vez Sentiste favoritismo Por tu hermana? Sí Se notaba Pero se nota Se nota bien Lo que dicen Porque como anuncié Que iba a ser niña Luego luego te dicen Híjole Es la primogénita Se va a llevar Muy bien contigo güey Y cuando nazca el varón Si nace el varón Se va a llevar Más chido con Adri Y si no pues ahí se la campechanea Si nunca tienen un segundo hijo Pero la fórmula funciona Cuando son hijo O sea la parejita Que le llaman Que es hijo e hija Y la hija Pues jala más con el papá Y el hijo jala más con la mamá Güey Y en mi familia Sí se cumplía Mi mamá sí Yo era su consentido güey Nos mandaste a la verga A ver No No Puro pendejo No me entiende Puro pendejo No me entiende Ah Yo sí la entendí Se conocieron en el kiosco Ya vámonos A ver El hijo se lleva mejor Con la mamá Y la hija con el papá Este Estoy entendiendo eso Sí está bien Entonces Sí Sí notaba Como mi papá Quería más a mi hermana Güey Como que le pegaba Más quedito Güey No tenía cáncer Bueno ya estuvo Bueno a ti no te pego fuerte Porque no te dio cáncer Donde generes cáncer Te pego Tú sí no das latas Sí Tú no me haces llevarte al centro médico No pues Como que desde siempre güey Por ejemplo yo trabajé mucho tiempo con mi mamá Y mi hermana Pues iba a la escuela Al lado del trabajo de mi papá Entonces sí teníamos así como Las facciones Pero bien O sea no era como que Ahora que Cómo vamos a chingar a mi papá Y a mi hermana No pues no güey Nada más era Como que jalábamos más Cada quien con su cada cual Está bien No pasa nada güey O sea Y de público ¿Tienes público favorito? Sí El que El que paga boleto güey El culero que está en YouTube Ahí así de que Ay ya cambiaron la fórmula Chinguen a su madre Pues ese güey que no paga boleto Que chingue a su madre también güey Porque O sea le espera Que lo entretengamos gratis Para siempre güey O sea nunca dice A Chile mi cojito Y el tío Robert Me hacen reír güey Ahí están sus 250 pesitos güey No güey Ah bueno Los de allá sí güey Sí Ese culero que Que nunca fue al show Y que nada más dice Ya saca el especial gratis Y es como Ah que culero güey Yo trabajo de esto güey Es como cuando Bailaste la canción En el restaurante Y no le das dinero Al señor que la tocó güey Sabes Que llega el señor Y está ahí así de que Amor eterno Tocando Y la cantaste güey Che culero Y no le diste dinero güey Dale cinco varos Pinche viejo güey Ese ruco pues Ya se va a morir güey Dale cinco pesos güey De pinche ruco güey Cantando güey Te dan tristeza Los ellos que cantan Pues sí güey Sí digo como No mames güey Pobrecillos güey Nunca has visto Los que llevan su Su guitarra bien vergueada güey Así pegada con diurex Y así güey Y que dices No mames güey Pobre don güey Parece que se defendió A guitarrazos de alguien güey Sabes o sea Parece que Como que ayer no le fue Y viene y le dio una mordida güey Sí güey Como que Como que armó una guitarra Que estaba tirada güey Y la armó con diurex güey Como Frankenstein Digo ¡Está viva! Está bien Siento bien culero Cuando veo esos dones Porque digo No chingues güey Pobre don Y sí digo güey Ahí está Ahí está una lanita No ganan tan mal Los que cantan A mí me parece bien Que haya gente Que se mantenga de cantar Me parece El arte Mientras haya arte Es buen momento ¿no? Es lo que yo Sí no está chido O sea prefiere esos güeyes a O sea yo por ejemplo Veo a los boleadores Y digo No mames Ya nadie usa zapatos güey Sí güey Todo mundo usa tenis güey Yo creo que le han Le han cagado bien cabrón Por marketing güey Imagínate que se hicieran Una cadena entre todos Que se llamaran Los boleadores de Papantla güey Sí güey Y que te suban a un tubo A un poste güey Y pasen así Cada quien dándote una tallada Una cepillada güey así Somos los boleadores de Papantla güey Señora ¿Pero verdad que ya nadie usa zapatos? ¿Usted ahorita que trae zapatos o tenis? ¿Trae zapatos? Como se debe dice A ver Son como sandalitas ¿no señora? ¿Sabe que le voy a dar mis tenis? A parte me traje los caros No sean mamones Son los que se A la verga No señora No se Se los regalas a la señora Y en A los 15 minutos Le está hablando a su hijo Mijo me puedes volver a configurar Los tenis Es que Me están chingando Una varice Ahorita ¿Quieres escuchar a Maussan? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me voy a quitar la diadema A ver A ver Vámonos con unos listones Los listones Si el marqueteatro Se derrumbara Y todos nos muriéramos ¿Cuál sería el titular Del gráfico mañana? Gordo Gordo aplasta multitud Si se está derrumbando El teatro Pendejo yo ¿Qué güey? Pues sí Pero los aplastaste tú No una columna Ya la cagué Porque nunca dijo Que era yo ¿Verdad? Sí Bueno a ver A ver A ver ¿Cuáles traes? Tú empiezas Error El error Si el marqueteatro Se derrumbara Y todos muriéramos ¿Cuál sería el titular Gráfico de mañana? Se les cayó El teatrito Qué mala pata Y una foto De mí muerto así Yo creo que pondrían Pero las risas No faltaron Cancelados para siempre Puré de patos Mueren 38 mujeres De abajito Y 120 hombres Yo creo que eso diría El periódico Nada más Eso voy a decir Yo creo que pondrían Galloso patrocínanos Nos faltan 43 por 3 Sí los conté Muertos de risa Show 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 Cancelado 7 Eso A ver ¿Qué te lo traes? A ver Nombres alternativos Para rosticerías O los peores nombres Los peores nombres Para rosticería Los peores nombres Para rosticería Peores nombres Para poner una rosticería Porque Hay algunos Que sería muy 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 impropio Que pusieran ese nombre En su Rosticería Tío Robert O sea por ejemplo Imagínate que abres Una rosticería Y le pones San Juanico Rosticería El huachicol Rosticería Micho y Mau Rosticería ¡Ah! ¡Me quemo! Rosticería Yo quería ser veterinario Rosticería Murillo Karam Este Ya se va a acabar El programa En el 4 Rosticería Porque no tuve Apoyo Rosticería Hitler Rosticería La vida Da muchas vueltas Rosticería Team calor Rosticería Rosticería Llamas A mí Cosas Que nunca Se han hecho De peluche O sea que nunca Se les ha hecho Un peluche Que nunca Se ha hecho Peluche Ajá Ok Por ejemplo Por ejemplo De elmo Nunca se ha hecho Un peluche En realidad Son réplicas Reales Son clones De elmo Nunca ha sido peluche Siempre han sido clones Piense en eso Antes de dormir Es un cadáver Son todos los elmos Que matan En cada producción Otro elmo Muerto Nunca se ha hecho Un peluche De un enfermo De VIH Y ve que mamada Puse yo Nunca se ha hecho Peluches De la familia Peluche Ah si es cierto Nunca Si ni de pelusa De ombligo De el hubiera Porque pues no existe Si güey Gracias güey Y ya Yo ya acabé Un peluche De Two Gears One Cup No, no No se ha hecho No se ha hecho No se ha hecho A ver Frases Que diría El angelito Que carga la virgen Ah bueno Por si no estaba Lo suficientemente fuerte El programa Vámonos con Cosas que podría decir El angelito Que está cargando La virgen Son rojos Son rojos Todo por no estudiar Ya siéntese señora Si cortinan Si combinan las cortinas Con el tapete ¿Qué le pasa Lupita? Y la gente No se Peluche 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 Imagínate que diga eso Este Miren Soy los pobres De México Porque la morena Se apoya en mí Este Está bueno Está bueno Está bueno La virgen ¿En serio? Frases que diría El angelito Que carga la virgen No puedo creerlo Salí en la portada Muy bien Y pues Tengo otro Tengo otro Hola Dios Soy yo de nuevo Qué bonito Y con eso Terminan Los listones Tenemos gente Para interactuar Hoy No sé si vino Alguna persona Con discapacidad Para esto Pero híjole Esta semana No vamos a hacer Salón de la fama De los discapacitados ¿Vinó alguien Con discapacidad? Ven la otra semana A ver Lo trajeron conectado A una máquina Ni modo Ven la otra semana Había venido alguien Con discapacidad A ver ¿Quién? ¿Qué discapacidad tiene? Ahorita lo discapacitamos Grita un güey ¿Qué discapacidad? Nada más Es pendejo ¿No? ¿Le falta un brazo? Sí Sí le falta un brazo A ver Ah sí Sí le falta un brazo Ah no mames Que levanten la mano A ver Que levanten la mano A ver ¿Y quién más venía? ¿Quién otra discapacidad Venía hoy? Ya solo él ¿Quieres pasar? Pásale güey Ven Sí Vente Pásale Eso Oye güey Está fuerte No pues es que también O sea Si vino para esto ¿Cómo no le vamos a echar una mano? Vente güey ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Acá estás ¿Qué pasó carnal? Su micro por favor Su micro Su micro Su micro Te van a dar un micro ¿Prefieres de Ahí lo trae No ahí está De mano para estar Completamente inutilizado A ver ¿Cómo estás güey? Chingón güey O sea llegas No saludas ¿Qué chingón te pasa güey? No saluda Saluda ¿Cómo estás güey? Sí Oye tío Robert Es hora de hacer Nuestro saludo especial ¿Lo quieres hacer? ¿Cuál es? Mira pues párate güey Disfruta De que tenemos Yo tengo ese saludo Tú échate a correr güey Y que chingón se me da el cojo ¿No tienes saludo especial Con alguien? Todavía no hermano Güey ¿Cómo perdiste la mano güey? Pues eh Nadando En Acapulco justamente Pasado de verga Fui a ver a tu jefa Dile Fui a ver Fui a ver a tu jefa Sí Fui a ver a tu jefa No la señora andaba Pero bien Haciendo fisting Bien salvaje Haciendo fisting Haciendo fisting en Acapulco Haciendo fisting A tu mamá Haciendo fisting No tu mamá tiene dientes en la pano No lo hagan Fisting y interracial también Porque pues es china la señora Es china la señora Ah ok No güey ¿Es neto que estás en Acapulco? Estaba en Acapulco Nadando Y pues En una parte de tiburones Este No, no, no es cierto No, no, o sea Había tiburones y tal Estaba nadando ahí Y pues nada No pasó ni madres Ya me salí de la playa Ah ok Ay bueno Me subí al carro Hubo un accidente En ese En el carro Volcó esa madre Este Salí Poca madre Sin ningún problema Güey ya Me vine a mi casa Y ya tiempo después En una En una gira Esto ya es neta En una gira De músico Este Músico y actor Además Órale Eso es real Eso es real O sea sí A ver, a ver Es que ya estoy hasta la madre Siempre es la misma historia Le tengo que inventar algo Ah meterle algo Sí porque Luego luego te lo preguntan ¿No? Así de que bueno Me dio cáncer en el codo Sí Qué pendejas Situación Güey Sí 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 Pendejo Aguas porque si haces otro chiste Es así Sí Oye güey No a ver No pero Entonces ya no te decías Cierto lo del músico Y Sí, sí Eso sí fue O sea te dio una descarga eléctrica O cómo No se voltó el autobús En el que veníamos De una gira ¿Pero eras músico? Sí ¿Y cómo se llamaba el grupo? La batería güey La batería no te pases de verga Pero sigo tocando Ahora tengo una banda Que se llama Left Depart Porque pues soy izquierdo güey Y la batería ¿Es en serio? No Pero estaría chingón güey Ya güey Ya no nos estés pendejeando No es que aquí el pendejo es uno Me cae Sí Ya no nos estés pendejeando Ya se te pasó la mano güey Ya se te pasó la mano Ya cálmate güey Este no No ya en serio A ver Ahora sí queremos La verdad de todos Si tuviste un accidente Sí, eso sí fue real Sí Regresé a la música Empecé a hacer cine Dirigí por ahí algunas cosas Con unos culeritos En el Fútbol Roast Ajá Y me metí ahí Al tema del cine güey Sí Ajá Yo tenía Yo tenía un Un león Que se parecía a ti güey ¿Ya no lo tienes? ¿Era de peluche güey? No, tenía un león Que decía Igual le faltaba su bracito Nunca tuviste un muñeco Nunca tuviste un muñeco Así tuyido Y seguías jugando con él Como si nada ¿Sabes qué? Me siento muy representado Por Toy Story No sé si lo han notado Pero siempre pierden un brazo En todas las cari... Ah sí Eres como Buzz Lightyear Cuando se vuelve loco güey La señorita Nesbitt Sí güey Sí güey A ver haz la escena güey Venga Tres, dos Nosotros Somos el oso de peluche Y el otro güey Que está ahí Y ahí está A ver Lotso Está Lotso güey Está Lotso y... Terminé echando una... No, échate la escena Estamos nosotros quietos Por eso terminé tomándote Con la señorita Nesbitt Y Lotso María Exo nieta Y su hermanita Sí, sí pareces güey Sí pareces como... Sí güey Como muñeco de mercado güey Que se le pierde un bracito Sí, siempre pasaba güey Como que le... Tenía como cuatro puestas Que le agarraba bien el brazo güey Y luego ya poco a poco Nada más duraba bien poquita En la pelea el brazo güey Tú Leono Sí, sí Lo fue perdiendo en el camino güey Pero qué chido güey O sea te veo y me recuerdas Ah sí, gracias güey No mames Me recuerdas a Leono güey Qué chido güey Qué chido que perdiste tu brazo Nunca te han dicho así Límpiate esos vidrios Y pon los brazos No, hasta ahorita no No me lo han dicho O los muebles así con brazos Sí güey Límpiate la cocina con brazos güey Oye ¿Y manejas y todo? Sí, a huevo ¿Estándar? Estándar sí Estándar automático Este... Todo a poca madre Solo no me puedo masturbar güey Ese es el único pedo O sea con esa mano no No pues no Pero qué tal a su mamá Este... Para eso tengo que te ayude Pero es que alguien sí Ha de haber pedido ahí Ah la... Ah, ¿puedes sacarle esta mano O no te da pena? No, porque no se mueve güey O sea pero... Déjale, déjale Oye también tú Déjanos verla güey No, ¿por qué güey? ¿Qué tal que es un garfio? Y está bien verga güey No, pero estaría chingón güey Sí, a ver sácalo Sácalo a pasear Ah la verga Sí, es cierto güey Ah sí güey Chócalas güey Esa Esa Sí parece la mano de Danopsote güey La de Ay ya me había espantado Sí, sí parece Sí parece ¿Mano de qué? La de... La del comercial de Danopsote güey De Ay ya me había espantado Sí parece así Güey Pues cotorrea con la manita güey Saluda Hazles así como Como Barbie güey Así de que ¿Qué pedo? Y aquí a la izquierda Pueden ver así Hazles como Barbie güey O sea ya que tienes la manita Así quieta güey Sí, sí me ha viendo mis cotorras Con la banda Sí, sí cotorreas con la mano Sí, pues ya me metí Mira es como el consuelo del puto ¿No? Me la metió Pero se la cagué A huevo A huevo Sí, eso es bien Sí, qué chido Hay que reírse Hay que reírse de uno Sí Y de los putos O sea O sea casualmente Es bien homofóbico Lo que acabas de decir Para que vean Que la gente con discapacidad También somos culeros Entonces Wey ponte un Garfio güey No mames güey No, pero a ver ¿Cuánto tienes Del accidente? Esto fue en el 2006 14 años No seas mamón Tienes un chingo güey Sí, ya Ya me acostumbré O sea ¿Cuántos años tenías? 25, 24 yo creo Y por ejemplo Cuando te da comezón aquí ¿Qué haces güey? Le pido a su jefa Que me rasque Ah, ya ¿Para qué? ¿Para qué le puse el pase güey? Pues ni pedo Me tuve que embarazar A mi morra Para tener alguien Que me tirara el paro Ya no me masturbo Pero bueno ¿Sí tienes hijos? Sí, dos No mames ¿Tienes dos hijos también? Sí No mames Los hice con la verga No con la mano Ah, pues sí Qué chido No, yo sé No, pero a ver No, cuando quieras subir A pendeje otra vez al cojo Adelante Pero yo no lo preguntaba Por el pito güey Lo preguntaba Es que tienes dos hijos Así como sin mano Así Pues los hizo con la verga Igual y no en cuatro Pero sí en tres güey Sí, es que yo estaba pensando Más bien en el previo ¿Sabes? Te tardas el doble güey O sea, todas dicen Ay, acaríciame No te vayas Tú te tardas más güey Sí, hay la chichi olvidada Eso sí Sí, hay una chichi olvidada Sí, hay una chichi olvidada La nalga sin amor güey Sí, sí Muchas gracias carnal Qué chido eres Gracias, gracias Qué chido Por favor Directo al salón de la fama Vamos a que nos tomen la foto Tómenos la foto Para que pase este güey Alguien tome una foto Y me la manda al Instagram No se preocupen La señora de la gorra Por ahí también Señora Ay, te sigo viendo niña Ya te vi decir groserías Hola, buenas noches Oye, qué fuertes palabrotas Dijimos hoy güey Sí, caray Oye, bueno Pues muchísimas gracias güey Felicidades por la nueva paternidad Gracias, gracias carnal La verdad sí está chido güey Poder Pues ahí güey Cargar a tu hija Con las dos manos Está bien chido Ah, cierto Tú vas a poder A jugar fútbol con los tuyos Fíjate, fíjate Muy bonito tu sombrero Muchas gracias hermano No lo voy a regalar Sí, ya me dijo No soy pendejo Dice Sí Tenemos una nueva sección Que queremos Inaugurar Que se llama Erwin Ven a decir las fechas Entonces Erwin Ven a decir las fechas Vete Erwin Vete Erwin Dale un micrófono A ese cabrón Tráete tu agendita Erwin es nuestro tour manager Y va a decir las fechas Que tenemos Ven ¿Dónde está Erwin? Ándale Erwin Eso Un aplauso para el Erwin Que es nuestro tour manager El Erwin Venga Erwin ¿Qué tal? Oye güey No mames Salúdenme a mí Pero no piensen que son mecos Este güey Este güey Este Es que está trabajando De puta No, también acaba de ser papá Su hija es dos semanas mayor que la mía Un aplauso también para él Somos compadres Sí Compadre Compadre ¿Qué fechas tenemos para estas semanas? Esta semana Este viernes Nos vemos en Villahermosa No, pero este se está No digas mamadas Manager Pues este sale hasta el martes No seas pendejo ¿Cómo? Este sale hasta el martes No seas pendejo Entonces avisa Avisa Ya pasó Villahermosa Sí güey La semana pasada fuimos a Villahermosa Soy el manager Vaya te subimos para que estés de pinche ranchero Viene Pachuca el 3 de septiembre Que es en el Teatro Cedrus Pachuca el 3 de septiembre Ahí nos vemos Está mal reírse de esto Con una de las últimas horas felices Exactamente Y luego el 9 El 9 de septiembre Todavía quedan algunos boletos para el Blackberry Que es la última hora feliz El 10 de septiembre ya está soldado 9 y 10 de septiembre Auditorio Blackberry La última hora feliz Top de costales Dividido obviamente Entre las dos fechas Anuncia también las mías de Estados Unidos Y con el tío Nos vamos a ir Porque Cojito no tiene visa Ya sabe Está bien pendejo Ah mira De eso sí te acordaste De chingarme Árale Eso no se te olvidó Bueno El tío y yo Nos vamos a Nos vamos a Los Ángeles El 15 de septiembre 16 de septiembre San Diego El 18 Houston Mándenle esto a la aduana Y el 22 A Miami Estamos cerrando Nueva York Y Chicago Y después El 30 de septiembre Vamos a Zacatecas El primero a Aguascalientes Y el 2 de octubre A León Y después No se nos olvide El 2 de octubre El 19 de octubre Un día antes del cumple Del Cojito Vamos a Morelia A Morelia Y a Tlacomulco ¿No? Un día antes Morelia y a Tlacomulco Sí Somos como el PRI ¿Y Tazco todavía no está cerrado? No Tazco todavía no está cerrado Porque estamos viendo Si vamos a Ecuador Chile Y a lo mejor Europa Ahí estamos Ahí nomás Ahí nomás Poco a poquito Poco a poquito Mija Sigue esto Esto es un ejemplo de éxito Ya bien dormida Sí Oye Pues muchas gracias Que te vaya muy bien Gracias Cuídate La próxima Más amena Sí wey A ver si puede ser más chistosa La que viene Aprendete tu guión No pues miren Porque queríamos ir a la sección Lentona Esta es la parte En la que ganamos dinero De verdad Ustedes saben Que este programa Nada más paga sueldos De los que graban Pero donde sí hay dinero En los shows De los que van Y les preparamos Ahora sí La sección Que cierra con broche de oro Todos los pur de patos Tío Robert Vámonos con La logia Pururú Parará Venga Venga ¿Qué se siente Será? Feliz Marquet Ay si se la Bichos borrachos Marquet teatro ¿Cómo están? Sean ustedes Bienvenidos de nuevo A cuenta La logia Pururú Parará ¿Están listos Para ver Trabajar a comediantes Frente a ustedes? Sí ¿Están listos Para ver A unos cabrones Buleando A pobres comediantes Que los están haciendo reír? Sí Pues recibamos A la mesa En primer lugar Alexa Suar Directamente Es de Ciudad Nesta Fuerte el aplauso De Iztapalapa Para el mundo El chaparrito Salazar Tío Robert Y el nuevo papá El nuevo papacito Fuerte el aplauso Para el cojito feliz Tendrán solamente Diez minutos El primer comediante Para hacerlos reír Mientras tanto Vamos a estar escribiéndole Chistes Reciban en este escenario A Paquito Maya ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien Un aplauso por favor Al cojito Tío Robert Alex Salchaparro Y a Lalo Villar Por favor Me presento Para quien no me conoce Van a decir Mi nombre es Paco Maya Muchos van a decir Mira Un comediante Que su apellido Combina con su apariencia No te rías güey No pareces gringo Al chile no Está más culero Mi nombre completo Es Juan Francisco Maya Juárez Chinguense esa Haz de cuenta Que Benito Juárez Se cogió Apocalipto Y aquí estamos ¿Ok? Pero aún así A ver Un grito a las mujeres Un grito a los hombres Un grito a las mujeres culeras Hubo más gritos así Ahí les va Respeto a todas las mujeres De verdad Las respeto cabrón Pero mujeres Son culeras Los hombres Tenemos tres miedos Primer miedo Inyecciones De los hombres Este güey bien culo Sí al chile sí Segundo miedo Las cucarachas Y más cuando vuelan Este güey se ve grandote Pero le tiempas Las cucarachas culero Tercer miedo Hablarle a una mujer ¿Dónde están los hombres solteros? Levanten la mano Así Vean este güey Vean este güey necesitado Horrible Sí Claro Para hablarle a una mujer Necesitamos valor Nos tenemos que acercar Nos tenemos que agarrar Los huevos O sea no literalmente Pero agarras Llegas con la mujer guapa Así de Hola amigui ¿Cómo estás? Y mujeres culeras Nos voltean a ver con asco Así de Guácala Le dan la bolsa Y el celular A la amiga Ten porque este pendejo Me va a asaltar Y a pesar del rechazo Llegamos Amigui ¿Cómo te llamas? Y ustedes culeras Voltean y nos dicen No gracias Aquí está la primera culera Claro que sí Así Ahora sí Oye No gracias No te estoy pidiendo Limpiar el parabrisas Ahora de puro coraje Te voy a asaltar Chinga su madre Porque así son A ver De entrada A ver ¿Quién no es de la Ciudad de México? ¿Quién no es? Ni del Estado de México Todos son de aquí ¿De dónde eres hermano? Puebla Bueno ¿Qué te puedo decir? Es igual Es que Es igual No Está más culero ser de Puebla ¿Sabes? De entrada A los chilangos Nos critican un chingo Un chingo Primer cosa que nos critican A los chilangos Uno Dicen que somos muertos de hambre Al Chile no Somos prácticos Un chilango tiene hambre Pum Torta de tamal Prácticos Segunda cosa Dicen Que si un chilango No tiene dinero Somos prácticos Pum Asaltamos Chinga su madre Tercer cosa Que nos critican El acento internacionalmente reconocido El acento chilango de entrada El de la época de oro Así de Chachita El señor me lo va a entender perfectamente Te cortaron tus trencitas Y el otro acento chilango es el ñero Cámara ¿Qué tranza? Dicen que tenemos musiquita cuando hablamos Acá lo entiende el señor perfecto Claro que sí Es importante el moñeo El moñeo de la rodilla Oye Dicen que tenemos musiquita cuando hablamos Cámara ¿Qué tranza? Con tres palabras No decimos nada Y todo el mundo nos entiende Cámara ¿Qué tranza? Traducción Hola amigo mío ¿Cómo estás? No importa donde seas No importa Incluso Un chilango No importa Alguien que sea fresa Así de ¿Qué onda güey? Soy fresa güey Soy de Santa Fe güey ¿Qué pedo güey? Vamos acá A marqueteatro güey A que unos morenos Nos cuenten chistes güey Güey Si eres fresa No importa Esto te va a ahorrar muchos asaltos Tú te ves fresilla hermano ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? De la del valle O sea güey De la del valle güey A huevo güey Esto te va a ahorrar un chingo de peleas O sea si eres fresa güey Soy de la de la vella güey No mames güey Si te pegan Tienes que aprender el acento ñero Cabrón Así vas que Güey pedo güey No vamos al marqueteatro Te pegan ¡Pum! Suichillero así de Orijo de su pinche madre Porque el orijo de su pinche madre Te puede ahorrar un chingo de asaltos Normalmente son más altos que yo Así de A mí me ha ahorrado un chingo de asaltos Así de Orijo de su Porque son más altos que yo Orijo de su pinche madre Así cabezazo en los huevos ¡Órale hijo pendejo! El orejo Su pinche madre Solo es chilango No se escucha igual En otras partes De la república mexicana Monterrey Imagínense un regio Cada camina así ¡Eh! Compare ¡Eh! Compare Y le pegan así ¡Pum! ¡Eh! Compi Ese güey No mames ¡Eh! Aguas Porque no tengo güey Así de ¡Eh! Orejo de su pinche madre ¡Eh! Dices No mames ¿Por qué me está hablando así Este huevo cartoon Parece que le metieron Un dedo en el culo ¿Estás de acuerdo? Alguien de Veracruz De Veracruz Va caminando Vendiendo sus mangos ¡Eh! ¡Mangos! Y le pegan así ¡Pum! ¡Eh! Primo ¡Eh! Ese primo ¡Eh! ¡Eh! Orejo de su pinche madre ¡Eh! 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 ¡No te voy a rentar el parachute! ¿Estás de acuerdo? Alguien de Mérida ¿No hay alguien de Mérida aquí? ¡No! Va caminando el meridiano ¡Eh! ¡Eh! ¡Pelaná! ¡Eh! ¡Qué bonita está la ciudad! ¡Eh! ¡Pum! ¡Eh! Orejo de su pinche madre ¡Eh! Ese güey me quiere contar un chiste ¿Estás de acuerdo? ¡Eh! Otra cosa que nos critican a los chinglangos Es la distancia que hay El tráfico que hay ¿Dónde vives hermano de gorra? ¿Sí? No el otro pendejo De gorra ¿Dónde vives? Le gustaba madera Se escucha culero ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto tiempo haces de ida y vuelta hasta acá Con tráfico? Hora y media Para ir a cualquier lado de la Ciudad de México Te haces hora y media Dos, tres horas Yo intenté ir al oriente de la Ciudad de México De hecho fui allá por el reclusorio Oriente ¿Sabes cuánto tiempo? Me hice de ida y vuelta Año y medio güey Al Chile sí Estuve allá en el reclusorio Oriente Yo le digo Campus Oriente ¿Sabes? Secundaria técnica con Alep Reclusorio Chingue su madre Pero ahí te enseñan las mejores frases Porque ahí te enseñan las frases Intimidatorias, cabronas Todas empiezan con orejos de su pinche madre Ahí les va de menos a más ¿Aguantan bala? ¿Seguros? ¿Quieren estoñero? Ahí les va Primera frase intimidatoria A ti bro Que te ves bastante puñetas hermano De chaliquito güey Ahí te va la primera Todas empiezan con orejos de su pinche madre Así es Orejos de su pinche madre ¿A poco se siente la mamá del candón? ¿A poco se siente muy acá? No sabes ni qué dije Pero no te metes conmigo ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tan acá te sientes? ¿De Tlalepantla o de Nesa güey? Segunda frase Esto mezcla Lañerez, Lonaco Y Disney Y fantasía Todo Ahí les va Así es Orejos de su pinche madre ¿A poco se siente muy Mufasa? Muy León Se siente tan Mufasa Que a punta de vergasos Lo transformo en Nala Barras ¿No? Ya manejamos el freestyle Tercera frase Que aquí No, no, no Ahí va Tercera frase Que esta lo han dicho Otros comediantes Pero a mí me lo dijeron En la cárcel por primera vez ¿Va? Aquí sube el tono De intimidación Aquí es así de Orejo de su puta Porque es más humillante Orejo de su puta A tú con pinches camisas De flores va Si te ves que te culias Así Orejo de su puta Pausa dramática Ojo riscoso Madre Vamos a ver A quien le apesta más La verga Si alguien te dice eso Le dices A ti A ti te apesta más Al chile te apesta más Es más Desde que bajaste del pesero Dije Mmm 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 Ahí viene Don Vergas Ahí viene Don Vergas O en metro Como quieras Tú lo reconoces Al chile Yo no Es más Si Branche hace Una fragancia De agua de verga Yo me la pongo toda Chinga su madre Por si me besa Por si se me abraza Y por si se pasa Hijo de su puta madre Y última frase Intimidatoria Que me sigue dando miedo Me la dijeron en la cárcel Pongan atención Más tú de cuadritos gorditos Que pareces oso Aquí Ojo riscoso Maldíbula trabada Así de Así le dice Hace cuenta Hijo de su puta madre Orejo de su puta madre Cierra el culo Que no saben Qué verga Se está sentando Wey Ni Pablo Coelho Trae esas frases ¿Estás de acuerdo? Qué bonita manera De decir Cállate Que no sabes Con quién Te estás metiendo ¿Estás de acuerdo? Pero lo más chingón De un chilango Es cómo te platican cosas Tenemos efectos De sonido Personajes Situaciones Todo Premisa Me quisieron asaltar No me dejé ¿Me entienden de ese lado? ¿Sí? ¿Me entendieron de este lado? Me quisieron asaltar No me dejé ¿Me entendieron? Ahí te va Cómo lo platico un chilango Ese güey Ese tío ¡Uh! Ese güey sabe más que yo Ese güey Fíjense que unos pinches perros Nos quisieron abartar así De ¡Uh! Y que se me acerque El que me dice Orejo de su puta madre Ya lo cargó la verga Y se la duplicas ¿Ah ya lo cargó la verga? La verga ¿no? Es como de espejo Y me reflejo a huevo Te la sabes hijo de su puta madre ¿A poco no? Ese güey ese tío Que me dice Oye no mames hijo de su puta madre No haga olas Que el mar está picado ¿A poco? Y le digo Ah no mames hijo de su puta madre Uy la la Y que me dice Uy muy pinche francés Digo no mames Me dice no mames qué Le digo Ah me dice Eh Ligo no No mames No mames No mames No mames No mames qué ¿A poco sí? Y que le digo Oh no mames Me dice no mames qué Digo qué pedo ¿Qué pedo de qué pendejo? ¿Qué pedo de pendejo? Me dice ¿A poco sí? Le digo ¿Qué? Me dice ¿Qué? Me dice Ya te dije Ya te dije Ya te dije ¿Por qué el mar está picado Hijo de su puta madre? Al chile tío Éramos mi compa Y yo esos güey son un chingo Y como los warriors que somos Porque ya manejamos el inglés Al chile güey Y que le hablamos como los 300 Y que de Cayetano Se dejan de sacar los mocos Y empezamos a perseguirlos Que empezamos a seguir Que metemos primera Que metemos segunda Que metemos tercera Que metemos cuarta Pinche panca El vestido de estado de trabada Hijo de su puta madre Y que les alcancemos así No mames Y empezamos contra ellos así Pum, 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 pum Que los sacamos con el lado así Pinche atarecega Forzoso No mames güey Pinche tablas en la pata Brinca, brinca en la tablita Le digo Hijo de su puta madre No quiera venir a temprar El terror de la casa Lo lloró Hijo de su puta madre Y que le digo No mames pendejo Le voy a meter un pinche sanguesazo Pum Que le meto un pinche sanguesazo Me dice No pinche sanguesazo Como te viste güey No mames Al chile estoy confundido No sé ni dónde estoy ¿Dónde estoy güey? Estoy perdido Me dice ¿Dónde estoy? Le digo Estás por la verga Estás por la verga Hijo de su puta madre ¿A poco sí Hijo de su puta madre? Me dice Al chile sí güey Pasa por la sombrita Que ahorita ni siquiera Hijo de su puta madre ¿A poco sí? Al chile te unabas Porque nos quisieron asaltar Y nosotros le aplicamos Y le ejecutamos el clásico Zorro, zorro No te la lleves Arriba los chilangos amigos Mi nombre es Paco Maya Gracias Paquito Maya Chingón Fuerte el aplauso Para Paquito Maya Señores Oye Paquito ¿Cuál fue La experiencia más cañona Que tuviste en la cárcel? Hace Como dos meses Fui a dar un show Al reclusorio Campus Oriente Al chile sí Fui hace poco Y me acabo de enterar Que a los güeyes De allá adentro Si uno bulea al otro Ya está sentenciado Tres años Tres años de sentencia Le digo Güey Entonces no puedes bulear A alguien No le puedes decir gordo Le digo ¿Qué hacen? Y se lo matamos Entonces Fue una de las personas Más cabronas que he vivido A la verga Los que te violaran Eso no estuvo No, no estuvo bueno En la comedia Son vivencias Oye Estuviste año y medio Año y medio Año y medio Con cuántos compartías Zelda Con 55 cabrones ¿Y cuánto Medía la Zelda? Como 6 por 6 ¿Y cuántos niveles había? Dos pisos La litera ¿Y eran 55? Sí Había el Batman El que se dormía En la reja Amarrado con el suéter Le decíamos el Batman La moto En el excusado Y eran cuatro cabrones Sentados uno Tras de otro Y ya A la verga Así está El sistema penitenciario De nuestro lugar Oye Pero cagas ahí Enfrente de todos ¿No? Pues no te queda de otra Oja por eso Pero ¿A qué día Ya no tienes pena Para cagar ahí? Al 1565 No está cabrón Sí la neta Sí está muy cabrón Pero no me arrepiento De haber estado ahí Ningún día Por La señora Pídele un café Ya Por Está cañón Oye Y Tu hija Ya ¿Saben quién es su hija? Señores del Maquiteatro Para la gente Que no lo sepa Cuenta quién es su hija Mi hija es la voz De Peppa Pig A nivel Latinoamérica Un aplauso para mi hija Orimaya Es cabrón además Sí güey O sea Si me han dicho Oye güey No te da pena Que tu hija Sea más famosa que tú Es mi hija No mames güey Claro que me da envidia Y aparte nosotros Güey Aparte le dicen Oye ¿Cómo te llamas? Soy Orimaya Oye Hazme la voz de Peppa Pig Hola Soy Peppa Pig Es la misma puta voz ¿Sabes? Y aparte Aparte nosotros la vimos Desde muy chiquita Y ahora ya es Una señorita Con toda la personalidad Muy cañona Sí estoy orgulloso de ella Es la voz de Peppa Pig De Burbuja de las chicas Superpoderosas Es la hija de Grace Anatomy De hecho acabo de ir Hace dos semanas A la premiere de Dragon Ball Super Super Hero Y ella salió en esa película De hecho estoy orgulloso de ella De hecho estoy orgulloso de ella Porque ella paga la renta ¿Estás de acuerdo? Paquito Maya ¿Estás listo para lo que escribió la logia? Sí amigo Muchas gracias Venga de ahí pues Muchachos La logia Ha hablado Reciban Con un fuerte aplauso Al nuevo papá El cojito feliz Ahí estoy bien a cuadro Productor Tú no eres el productor Pinche viejo Lo de perra Ya, ya Ya está Este Estos chistes van a ser hipócritas Porque por contrato No puedo ser franco Este No mamen ¿Quién rasuró al chaparro Schwarzenegger? Poquito Maya Que chinga su madre El abogado Que te sacó de la cárcel Así se ven los duendes Cuando salen del jardín Ya págame Atentamente el tío Robert Paco Mandaron a decir Que muevas tu itálica A Paco No le apesta la verga Le apesta la rutina Si Si a Paco Le ponen el sombrero Del halo Parece sicario Paco Paco Maya Tiene cara De que lo ha inyectado La señora Cuando Paco Se coge al cojo feliz Se le dice Tren Maya Estuvo en el reclusorio Y cumplió media condena Por eso nada más Salió la mitad Yo solo escuché Vamos Steve Vamos Steve Vamos Steve Tú puedes Steve ¿Qué hace aquí el gay De grupo firme? Lo digo por Lalo Villar Paco Maya Parece cantante De K-pop retirado Este está así Está fuertecito Pero si me da curiosidad ¿Qué tal estuvo La boda de Poncho? Las hijas de Paco Maya Le daban dinero Para que ya se fuera Por cigarros Así se ve Que bonito Sin su traje Que crea Que si es su hija Es su mejor chiste Ah ya vi Si es chistoso Con razón me dicen A cada rato Sabemos que A Paquito Maya Nunca se lo cogieron En la cárcel Sin vomitar Paco parece Un contador Que se volvió Dealer No no se pasen De verga Este chiste Si está fuerte ¿Quién lo escribió Hijo de perra? ¿Qué pasados de verga? ¿Quién vino a tirar La basura De Franco Escamilla? Ese está fuerte Ese está fuerte Pero es Rose Güey Estuvo en la cárcel No es lo peor Que le ha pasado O sea Un chistín No es cualquier Eh bueno Si aquí está Paco Maya ¿Quién está DRP en Varecito? Paco Maya Paco Maya Es un veneviene Que le aceptó El consejo millonario A Carlos Muñoz Paco es como un enanito Que creció más De la cuenta Es Maya Porque debió morir Desde 2012 Muchísimas gracias El aplauso es para Paco Maya Gracias Gracias carnal Paquito Maya Marqueteatro A checar a la madre Dice la banda Mire señora No quiere aquí Inyectarlo Cámara banda ¿Están listos Para el siguiente comediante? Sí Pues reciban Con un fuerte aplauso A Pan Monstruo Eso Buenas noches Oigan ¿Qué pasó amigo? Ya perdió su celular Ahorita vas a ver Hasta la cartera Te voy a quitar Amigos Me presento Buenas noches Yo soy Pa Monstruo Y quiero escuchar Quiero escuchar Un grito De toda esta banda De barrio Quiero un grito De toda la banda De barrio Bien Hay muchos Yo también crecí en barrio Me encanta Es poca madre Me encanta el barrio Porque una vez que creces ahí Como que ya no le tienes miedo a nada Por ejemplo Freddy Krueger Freddy Krueger A mí no me da miedo muchachos Básicamente porque los pobres No tenemos sueños Toma eso Freddy Toma eso Está cabrón amigos Yo vi que gritaron varios de barrio Algunos no gritaron Pero sí tienen carita de barrio ¿Sabes? Pero no vamos a decir nada No importa No importa Yo creo que Yo creo que el barrio Está en nosotros ¿Sabes? Está ahí Somos mexicanos Están nuestras decisiones Por ejemplo Te estás bañando Se te acaba el shampoo ¿Qué haces? Le echas la agua Eso verga Claro que sí ¿No? Dos semanas más de shampoo Toma perro ¿No? Claro que sí Cuando tu barrio no tiene agua Le echas shampoo Toma Ahí está Decisiones Ahí está Todos somos de barrio Por ejemplo Eres de barrio Ahora ¿Eres de barrio? ¿Tienes hambre? ¿Qué haces? Te duermes A ver si A ver si hay suerte Lo sabemos Aquí se sintió Está padre Yo la verdad vivo en departamentos Amigo Les voy a contar Vivo en departamentos Y hay una vecina Y hay una vecina Que yo digo Que es rica Porque tiene un perro Y el pinche perro Tiene más cambios de ropa Que yo Y está educado ¿Sabes? Está educado el perro Se llama Bruno ¿No? Todos lo saludan A mí nadie me habla Estoy segura Estoy segura que el perro Está en el chat Del edificio ¿Sabes? Es en serio Y ahí está el Bruno Y les voy a contar Este chisme La otra vez un vecino En una de estas reuniones Se quejó Levantó la mano Y dijo Yo sí Yo estoy hasta la madre De que los perros Tengan nombres de humanos Y el administrador De que Ok Lo tomaremos en cuenta Señor Lassie Y yo no mames Lassie tiene razón Güey Si es cierto Estamos humanizando a los perros ¿Quién de aquí tiene perrito? Levante su mano Hay varios Mira Harto perro ¿Cómo se llama tu perrito? Rocky Perro Película Ya Pero estoy segura Que tú ves a Rocky aquí Y me ves a mí Y a Rocky Le das la visa Lo sé Estamos humanizando a los perros Y yo creo que estamos Cambiando costumbres con ellos Amigos Pongan atención La otra vez fui al parque Y había una fiesta De cumpleaños De una perrita chihuahua Y ahí estaba la perrita ¿Sabes? Con un vestido de 15 años Uñitas de colores Y ahí iba En perra ¿No? Y mira Es más Hay perros Que se burlan De otros perros Por la ropa Que traen Hay perros Así de que No mames No mames Ya viste a Rocky Que oso Trae una playera De cuidado Con el humano Aquí puro Liverpool Estamos cambiando costumbres Que peligro Porque imagínate Que tú Como humano Llegues a tu casa Y tu mamá te diga Ay que bueno Que llegaste Fíjate que Dejé la puerta abierta Y se salió Tu abuelito Y tu mamá Pero Pero por qué Lo bajaste De la azotea Güey El tanque Te preocupa tu abuelito Pero lo quieres Agarras un letrero Se busca Don Genaro ¿No? Necesita Su medicamento Le mama Caso cerrado ¿No? Pegas Poster ¿No? Es más Lo quieres tanto Que sales en la noche Con un enxur abierto ¿No? Si lo buscas ¿No? Le cantas Caso cerrado ¿No? No sale ¿No? Lo único gacho Que veo amigos Es que tu mamá Te aplique la gacha Esa fea Y te lleve Un viejito Que se le parece Le pongas Su suéter Y tú ¿Qué? Bienvenido Abuelito Bienvenido Pero así como Hay perros Con nombres de humanos Hay humanos Con nombres de perros Sí, claro Ya es normal Va a ser bien normal Que llegues con tu doctor ¿Sabes? A decirle Doctor Rintintín Buenas tardes Licenciada Manchas Qué gusto Presidente Andrés Manuel Oigan Aquí se puede hablar De todo ¿Seguros? Venga Cuando a mí me baja Bienvenidos Yo digo que Ahí llegó Andrés Amigas Zun pedo Con el actual presidente Zun pedo amigas Me empieza a bajar Lo escucho ¿Sabes? Me habla Ahí está Me empieza a bajar Y es Voy Bajando Mucha Mucha sangre Sangre culpa Del periodo anterior Ahora no hay pedo Porque me baja ¿Sabes? Cuando no me baja Si estoy de que No mames Andrés Manuel No mames No me puede embarazar La mafia del poder No sé Te estresa Te estresa Y digo amigos ¿Han visto el COVID? Está cabrón Debo de confesar Que he estado fumando Más marihuana Que antes ¿Dónde están los marihuanos? Eso Eso Salgan del closet De la marihuana ya Aquí no está su mamá Yo ya salí Del closet De la marihuana ¿Sí? Yo ya salí Ya salí del closet ¿Es marihuana? ¿Eh? Mira Yo ya salí amigos Salgan del closet De la marihuana Ya hay demasiado humo Ahí adentro ¿Sabes? Ya salgan Yo ya salí Le conté a un compas Y así fumo marihuana Y mi compa me dijo ¿Marihuana? Qué asco La marihuana huele a pobreza ¿Sí? Luego fui a su casa Y sus vasos olían a huevo ¿No? Ay perdón No sabía yo Está cabrón amigos A mí la neta La primera vez Que me cacharon con marihuana Fue a los 16 años No lo hagan mal Me fui a la escuela Mi mamá alerta a aeropuerto ¿Sabes? Revisando Llegué de la escuela Y me dijo Ven acá Ven Encontré marihuana En tu cuarto Y yo ¿Qué? No ma Eso es palpozole ¿No? Sí Me dijo así Cállate el hocico Encontré marihuana En tu cuarto Y me la fumé ¿Cuánto te debo? Sí paga la señora Sí paga Sí paga Aparte está padre Mira la marihuana Ya está en todos lados Es porro Puedes comer un chocolate Con marihuana Es más pongan atención Hay tampones de marihuana Tampones Amigos Donde les quepa Mira nada más El hilito va por fuera Eso es Todo lo que tienes que saber Pero tampones de marihuana Amigos Uno fuma Ya sabe Pero tampones ¿Cómo le hace una? Pues con la pantufla Pacheca ¿Qué hace una con la seca amiga? A nadie le gustan Los labios partidos A nadie Aparte ya sé Cómo va a acabar eso ¿Saben? Yo en el oxo Así de que No tiene un labello No tiene uno grande Con chanfle Sí pasa Ahora imagínate Que le entra el monchis No hombre Le entra tanto el monchis Que le escuchas Que te habla Sigo Y estás así Normal Y te oye No mames Pamela Traigo un chingo De hambre Dame algo Lo que sea Un dedo Un cheto Lo que sea Y tú no mija Somos de barrio Te duermes Óyeme Óyeme Digo ya vieron yo Gracias Ya vieron Yo tengo varios tatuajes Amigos A mí me encantan Muchísimo ¿Sabes? Me encantan Toda mi vida Quise tener tatuajes Hay gente Que quiere ser astronauta Yo quería no tener trabajo estable Uy me mama Quiero convivir con mi familia ¿Sabes? Sin darles miedo O sin que piensen Que vendo cupcakes Porque aparte Aparte ni compran ¿Sabes? No Trato de convivir Tengo una prima Que es católica Es muy acá ¿Sabes? Muy religiosa De esas religiosas Que tienen todos Los tazos de Dios ¿Sabes? Todos Se llama Inés Tiene tres niñas Me invitó a la fiesta De sus niñas Y a mí Me gusta comer gratis Fui a la fiesta Se los prometo Tranquila En la fiesta Yo estaba tragando pastel Y de repente Inés Se acercó a mi mesa Con sus tres niñas Y me dijo Mira Pam Mira Las cosas cuando se hacen Se hacen bien Mira mis niñas Están bien hechas No como tus tatuajes Y yo sí culera Pero yo sí sé Quien me los hizo Muchísimas gracias Pa vos Tro fuerte el aplauso Banda Hola Pam Oye ¿Por qué nació Tu nombre de Pamostro? Híjole Me identificaba mucho Mira es que yo soy Como las Monster High Porque también estoy Bien Monster Y procuro andar bien High Entonces Mira Chedo ¿Cada cuándo Pachequeas Pam? Pues cada que tengo Un tiempo libre O sea casi todos los días Oye Desde los 16 decías No fíjate que yo conocí La marihuana a los 16 Pero nos hicimos amantes A los 24 Ah ok Sí me esperé Dije no también Sí 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 Oye ¿Y cuál es la marihuana Que más recomiendas? Ay cálmate Cálmate adicta Yo digo que la marihuana Que más recomiendo Es la que Compartes A huevo A huevo A huevo Perfecto Pues ¿Estás lista? Estoy lista para escuchar Pues la logia Ha hablado Reciban En este escenario Al tío Robert Vámonos 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 ¿Están listos? Sí Venga Oigan Qué gracioso es el funco De Mónica Naranjo Pamostro parece un personaje De la vea Pamela tiene muchas Perforaciones Y también piercings Que alguien aleje a Pamostro De las veterinarias Es lo que ve Paquito Maya Cuando se droga Pamostro es como un disfraz Que te arma tu mamá La mera hora No mamen No mamen Y eso que el color negro Adelgaza Pamostro es como un disfraz Y eso que el color negro Se juntan todos los paquetazos A mí no me engañan A mí no me engañan Es el tío Robert En Halloween Así se ven los casimeritos Ya de grandes La hija de Paco Maya Hace la voz De Pamostro Sean culeros ¿Quién le quitó Cuatro patas A esa araña? No sabía que la mamá Del de Acapulco Así estando El pelo de Pamostro Parece un Lucas De un sabor Que pica mucho ¿Qué pedo? Parece un moped Que vistieron en el chopo Famostro es como Si los juguetes Del vecino de Andy Se hicieran un niño De verdad ¿Qué culero Terminó la nana Del conde Pátula? No mamen Y luego dicen Que el pollo No trae hormonas No sean culeros Que le hubieran dado La gorra Pamostro Gracias La logia Para la verdad Pamostro Sí Ahí está Ya llegó la tómbola Y entonces Tío Robert Presenta la sección En la que yo Le doy unas Sacudidas A esta madre Sin que se abra Ah no se abrió Huevo Me da un chingo Huevo Ya todo el mundo Lo sabe Este programa Lo ven aproximadamente 300 mil personas Cada semana Ojo Larus Entonces Pues estamos seguros Que por lo menos Uno de esos 300 mil Van a morir Para la siguiente semana Entonces no va a poder ver Pur de Pato 5 Aquí vamos a lanzar Una predicción De quien es quien va a morir Y es alguien de nombre Es medio específico Se llama Teodoro Pineda Teodoro Pineda Teodoro Pineda Si alguien conoce Teodoro Pineda Si conocen a Teodoro Pineda Avísenle por favor Que lo más seguro Es que se muere esta semana Y que no va a poder ver Pur de Pato 5 Vándalos esperamos Todos los miércoles A las 9 de la noche Aquí en Marqueteatro En la Colona Roma Gracias a la logia Gracias pa Monstro Gracias Paco Maya Gracias Ecos Gracias Feliz Producciones Muchísimos gracias Nos vemos Cuídense Gracias